Buenas tardes, les saludo a Adriana Jiménez. Yo soy Adriana Jiménez. Mi nombre es Adriana Jiménez. Y si estás viendo este video, me imagino que vas a salir a votar en las elecciones de este noviembre. Votar por correo es la manera más fácil de ejercer tu derecho si no puedes ir a uno de los centros de votación. En otros estados, no todo el mundo puede votar por correo. Pero en la Florida, todos aquellos registrados para votar son elegibles para solicitar un voto a usted. Estos son los adelantos más importantes hasta el momento. Comenzamos con lo más reciente sobre el juicio de la esposa de Omar Matín. El pistolero que protagonizó la masacre de Pulse en Orlando. El dirigente principal de béisbol en una escuela en Lisburg fue detenido ayer en la tarde por posesión de droga. Y los últimos detalles de la ceremonia de Miss Universo con las candidatas favoritas a la corona. En este momento los bomberos se acaban de ir de la escena y parte del estacionamiento sigue cerrado. Y la nota más leída en Metro.pr esta semana fue Temblor sorprende a maquillista en pleno tutorial de make-up. Y es que Miguel Alexan Castillo estaba transmitiendo en vivo por Facebook cuando se registró el temblor. ¿Sintieron el temblor? ¡TEMBLOR! Y le tenemos la información actualizada sobre el policía en Cocoa que atropelló a una mujer con su patrulla. El accidente ocurrió en la intersección de Clear Lake Road y Lake Drive en Cocoa. Nos informan que la mujer fue llevada al hospital en helicóptero y se encuentra en condición crítica. Hernández Martín está bajo licencia administrativa y la policía continuará investigando el incidente. Iniciativas como esta caminata son precisamente lo que residentes y líderes comunitarios de Pine Hills buscan en su comunidad. Hicieron un agujero en esta pared pero el daño que hicieron estos ladrones va más allá de puertas y ventanas rotas. Y es que ahora estos niños no cuentan con los recursos básicos para realizar su trabajo. En otras noticias, una pelea entre vecinos terminó en tragedia. La policía informó que una mujer disparó a un hombre de 46 años quien estaba peleando con su amiga en las afueras de su hogar. Mañana la legislatura de la Florida discutirá un nuevo proyecto de ley que aumenta la seguridad en las escuelas y limita la compra de las armas. El proyecto de ley que será presentado mañana por la legislatura propone crear programas para armar a los maestros, aumentar la edad mínima para comprar un rifle a 21 años y financiar programas de salud mental. Eso es todo por esta edición de Citrus TV Noticias en breve. Citrus TV Noticias, noticias 6 de metro.pr. Y sigue nuestra cobertura en clickorlando.com.